Y que tú fueras paloma Ya con esta me despido Con sentimiento y dolor Pero me llevo conmigo A la dueña de mi amor Ahí la compartimos con mucho gusto Esto también está ahí para ustedes Continuamos La Mariana Vamos con otra rancherita Se llama La Mariana Y la compartimos con mucho gusto Y la compartimos con herencia de Cozalán Para Rosalido Estamos en vivo En un baile muy hermoso Y en tamborada una dama Ella me niega su amor Sentada en una cama Pero hay que ir a la es Mariana Pero María Arisa hermosa Mi amor no te convenció Fui muy mal correspondido Por su brincar de otro amor A ti te falta valor Ya te suenan Los defectivos del norte A mi valor no me falta Y mi cariño lo niego Quiero estar con mis mamás Por responderme no puedo Paciencia Pídele al cielo Paciencia Lepidación La buena suerte La ayuda Y se van a enamorar Y cuando la suerte No ayuda Me quejo Me quejo a mi desventura Hoy no va a enamorar Hoy no vas Entre los regalos Entre los regalos Y en los dulces En tu hermosura María la hermosa Teatura Ahora sí ya en el estribo Ya tengo el bien en el estribo Que dice mi marianita Se queda o se va contigo Que dice mi marianita Se queda o se va contigo Gracias 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 ¿Dónde perdían que me mando? Solo te quedaron feijos Ahí está Mayel Aquí está el sonido de Mayel Que se oye perrón, Mayelito, un saludo Casi no se mira Aquí te mira Renta y audio Mayel, chingona Un saludo para todos Los de Payday con Luis Jajajaja Ten que reír Si Si Ahora es chulo Si ¿Qué pasa? ¿No suena bien? ¿Está esternando el tonto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Luis? Amigo Ay, tu terms? ¡Passaje! Si